Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a revisar cómo se cambia una fecha corta al formato de fecha larga y cómo podemos transformar esta fecha corta solamente en día, o en mes, o en año. Primero hemos colocado acá la fecha de manera o de formato corto, luego vamos a transformarlo de forma larga, fecha larga. ¿Cómo lo vamos a realizar? Nos vamos a inicio, luego nos vamos a este listado donde tenemos, por ejemplo, un formato general, donde podemos poner tanto letras como números, luego en la parte de número, moneda, contabilidad. Luego me aparece fecha larga, fecha corta. Lo que vamos a hacer es copiar esta fecha para que ustedes puedan ver cómo hacemos la transformación. Luego le damos fecha larga y ya me aparece con el día, el mes y el año. Luego yo quiero transformar esta fecha solamente para saber el día. Nos vamos nuevamente a este listado, pero nos vamos a la parte de abajo. Luego acá escogemos un formato personalizado. Para este caso vamos a elegir el día y tenemos que colocar cuatro veces fecha. Como ven acá, me indica que es día domingo. Luego para el mes vamos a hacer algo similar, pero en este caso donde colocamos acá más formatos de número personalizado, vamos a colocar cuatro veces M. Luego para el año vamos a ir nuevamente acá, más formatos de número personalizado, pero en este caso vamos a colocar cuatro veces M. Y es así de sencillo y podemos cambiar una fecha corta a una fecha larga o solamente el día, el mes y el año. Espero les haya servido este video. Si les gustó, por favor manita arriba, suscríbanse, denle a la campanita si quieren recibir más videos como este, comenten y bueno, hasta el próximo video. Gracias.